Fede citaba en el momento que Dani introducí el tema de Sabanagrande de Boyalo de Villamella y la verdad es que ayer, por lo menos en esta parte del programa temprano, Dani le refería a Geomar, le decía como, ¿qué está pasando en Villamella? Porque ayer el país vio con estupor, como hubo que desplegar una, bueno fue antes de ayer, una operación de élite, de equipos élite de la policía, porque a raíz de un tiroteo que se dio el domingo, donde hubo cinco personas muertas, no recuerdo mal, y varios heridos, la tensión que se vivía en esa comunidad, en Sabanagrande de Villamella, particularmente en el barrio de Vietnam, era enorme, porque lo que la comunidad esperaba era una reacción de las bandas, porque parece que fue un conflicto que enfrentó a más de una banda que opera en ese sector manejando puntos de droga, manejando todos los elementos estos que el crimen organizado maneja, protección, extorsión a los negocios, todo ese tipo de cosas, prostitución, todo lo que esa gente maneja, y es que operan abiertamente, todo el mundo sabe quiénes son, y en la mañana siguiente era la gente diciéndole, no manden los muchachos al colegio, porque aquí tú me me matasón, no abran un negocio porque mataron a Menguanito, y Fulanito dice que va a vengar a Sutanito, y usted sabe la banda de los fulanos contra la banda de los menguanos, y todo el mundo del barrio sabía que ahí podía haber una situación, como consecuencia de esto se envían tropas élites, que es una de las imágenes que ustedes están viendo, porque el pueblo, la comunidad estaba totalmente cerrada, y en absoluto estado de nerviosismo, eso supuestamente dice la policía, se ha calmado, la comunidad está en normalidad, los comunitarios dicen que no está en ningún normal, los muchachos siguen sin ir al colegio, por lo menos hasta ayer, algunos negocios tímidamente abiertos, pero en la comunidad hay temor, temor porque la policía está ahí ahora, pero la policía se va a ir de ahí, y va a volver al estado de siempre, que es que si hay policía son cómplices, y si hay policía lo que le toman es un soborno a las bandas, y no actúan para proteger a la comunidad, entonces ese es el tipo de cosas que suceden aquí con mucha frecuencia, en esa marginalidad, que muchas veces aquí no necesariamente uno tiene conocimiento, ayer sobre este tema fue abordado el ministro de interior que ofreció declaraciones que ciertamente han generado muchas reacciones, el ministro de interior decía que él no era general de la policía, que él es ministro de interior y como tal su labor es la disposición de políticas públicas, que el trabajo del día a día, que el trabajo operativo, la implementación de esas políticas, la tiene que ejecutar la policía nacional, no deja de tener razón Chubasquez, aunque usted pueda entender que sus comentarios son destemplados y hasta un poco librándose de una responsabilidad que si no le es directa, le es al menos indirecta, porque él es el superior jerárquico de la policía nacional desde el punto de vista estructural. Ahora bien, poniéndome en los zapatos de él, que no me deben de quedar porque Chubas es grande, me imagino que en toda la parte de su cuerpo, Chubasquez ha sido prácticamente, y no Chubas, todo el que tenga que ver con policía y seguridad pública, ha sido prácticamente desplazado del día a día del manejo de la política en ese sentido, aquí se trajo a un señor extranjero, muy capacitado él, Pepe Vila creo que se llama, el presidente Empatía con Don Pepe, que ya es dominicano, creo que ya se le otorgó una nacionalidad dominicana, se le encargó de eso, y aquí ha habido espacio en el cual se han dado declaraciones a la prensa y se ha convocado al país a escuchar planes donde tienen al ministro ahí, y al jefe de la policía como si fueran Don Mususe, sentado en la mesa cogiendo un cursillo, entonces para anunciar planes e implementar políticas es Don Pepe, y para coger los canquiñazos es Chubas y el jefe de la policía, bueno no, yo me pongo, trato de ponerme los zapatos de Chu también, yo no soy jefe de policía, aquí lo que más hay es gente mirando de policía, aquí hay una comisión de policía de gente que no sabe de policía, aquí tenemos a Pepe Vila que es el comisionado nacional de reforma de la policía, aquí tenemos más gente que el carajo, hablando con policía, menos el ministro, entonces la policía tiene un problema que su falta de presencia genera una situación de muertes, de incertidumbre en una comunidad, y entonces ahora soy yo, entonces desde ese punto de vista, repito, entiendo perfectamente a Chubasque, pero volviendo a la parte de esta dinámica, es lamentable lo que pasa en San Felipe de Villameya, y lo peor de todo es que esta es una situación que no es únicamente de ese lugar, ahí está el código quejándose por unas muertes también que se produjeron en Santo Domingo Oeste, un pastor evangélico que murió en una comunidad de ese municipio, y aquí hay realmente lamentablemente en este momento, y viene deteriorándose, porque viene deteriorándose, una situación de inseguridad, los casos de Santiago, lo mencionábamos en estos días, hay el caso de aquí del dueño de la Santa, porque es que están sucediendo los hechos y quedan en impunidad, entonces si usted mata, si usted tiene, usted siente que en el ambiente hay una sensación de que usted puede quitarle la vida a alguien, y no habrá ninguna consecuencia, bueno, pues entonces es natural que ese tipo de hechos se reproduzcan, y eso sin duda está sucediendo, y va a continuar sucediendo, porque reitero, ahora mismo el estado de inseguridad está en evidente y franco aumento, y pienso que ha sido un estado de deterioro que ha ido aumentando considerablemente, y tiene mucho que ver con una carencia o ineficiencia en las políticas públicas que están aplicando, porque desde el principio hemos planteado que en el campo de la seguridad pública, lamentablemente el gobierno luce improvisando desde el día cero, cuando era una de las áreas que supuestamente también el presidente Abinader y su plan de gobierno tenían mejor encaminada, porque va a entrar aquí a Giuliani, tenían una oferta para resolver muchísimos de estos temas con rapidez, y no ha sido el caso, no ha sido el caso, continuamos en un estado de situación, en el cual luce la autoridad sin control de la situación, y sin un plan real para enfrentar el principal problema con que lidian cada día los dominicanos de hace muchos años, marcando siempre alto en la encuesta ese problema, que es la inseguridad y la delincuencia. Bueno, mira, Oscar, yo la verdad es que vi la reacción de Chu, del ministro de Interior, esta mañana escuché llamadas del público aquí a hoy mismo la Super 7, la gente está muy airada, muy molesta con las declaraciones de Chu, de Jesús Vázquez Martínez, el ministro de Interior, y son extrañas, son extrañas porque él es el ministro, yo creo que tú no dejas de tener razón, y en el esquema en que ha operado esto en los últimos tiempos, te da más la razón, o sea, ¿qué puede Chu hacer? Chu está ahí y tiene que acogerse a unos programas que el propio presidente ha anunciado y que el propio presidente ha promovido como respuesta para la solución de inseguridad que ha estado viviendo el país, ¿qué puede el ministro articular? Si el presidente ha contratado ciertamente a esta persona que es Pepe Vila, un español que tiene ya cédula dominicana, él mismo me mostró su cédula dominicana hace un tiempo. Entonces, lo que se ha estado esperando es que los planes de Pepe Vila, los planes que él va a implementar, den resultados. Mientras esos planes uno espera que se echen a andar, se nos está muriendo la gente, estamos matando ciudadanos donde quiera, a cualquier hora, en cualquier sitio. Y lo peor de todo es que ahora se ha desatado una ola de desaparición de ciudadanos. Antes de ayer había una manifestación frente al Palacio Nacional, ¿y qué estaban haciendo ese grupo de ciudadanos que fue frente al Palacio? ¿A reclamar al gobierno apurar los planes de búsqueda o de respuesta para personas que se han desaparecido? Eso me ha generado sorpresa. ¿170 personas? ¿172 creo? Sí. ¿Me sorprendió enormemente el número? Yo no sé lo que está pasando. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y es algo que nunca se había dado en esta sociedad. No, pero es algo para preocuparse. Que fulano de tal fue, la última vez que le vieron fue en el supermercado X. Que el otro estaba saliendo de un parqueo de tal sitio. Que la cámara lo vieron y el hombre desapareció. Yo no sé lo que está pasando, pero esto genera mucho miedo. Y la sociedad, los ciudadanos no pueden ser pánicos, no pueden vivir bajo un estado de temor en que usted no sepa ya cómo salir a la calle porque usted se sienta amenazado porque cualquiera en una motocicleta le da un tiro y finalmente nadie sabe quién fue. No hay manera de atrapar al responsable o a los responsables. Que fulano se desapareció en tal sitio. Creo que lo que está ocurriendo no es bueno. Y yo no sé si al presidente de la república le están advirtiendo sobre esto. Pero la seguridad, la tranquilidad son activos importantes en cualquier sociedad del mundo. No es posible procurar inversión, no es posible procurar turismo, no es posible procurar ningún estado de bienestar donde haya inseguridad y temor. Una cosa no va con la otra. Por tanto, yo creo que el gobierno debe asumir esto con la seriedad que este tema demanda.